La vía cariata representa a la flora, fauna y riqueza de nuestra Amazonía, confeccionada a base del color naranja con plumas llaves de la zona, la cual hace más creativa la competencia. También está confeccionado con un brasier negro donde apreciamos dos gallitos de la roja. También tiene una mini panda de color negro decorado con productos de la zona frijoles, playrudos, donde se metan plumas, naranjas, en los brazos llevan dos pantas que nos apreciamos en la parte delantero, encima de la tercera correspondencia, los votos llevan un chérez de orgullo. En la parte posterior lleva un gallito de las rocas y una orquídea que representa nuestra flora. Ella es la candidata número 10, Yasmín Macahuachi Pizani. Candidata número 11, me lo envió a la señorita Ruth Esther Juárez Grande. El traje es típico, está confeccionada con materiales de zigzagos para que así disminuya la contaminación del medio ambiente es que el ser humano va destruyendo poco a poco. En ello podemos encontrar sorbetes, bolsas y zigzagos. La candidata representa a la reina de los zigzagos porque ella cuida el medio ambiente. El traje está diseñado por los alumnos del quinto cinturón de creatividad de la luna, Racer Macahuachi Avisama. Este traje, con la deslupienta, en la parte de la cabeza lleva una corona hecha a imagen de una estrella, en la parte de la cadera que está diseñada, va a ser decidida, y en la parte de la cadera lleva una hermosa guapa. Ella es Ruth Esther Juárez Grande. Que vengan los aplausos a todos para las doce bellezas que estas dos están cumpliendo, porque cualquiera de ellas debería llevarse el pecho, cerrando el décimo octavo aniversario de creación del Instituto de Educación Superior de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. La Cámara de 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 la Si es guay, si es guay, quién es hermosa, Amazonas Todos andan a copas, todos bailan a copas Lindo, guita, linda flor, como el último que está Si es guay, si es guay, quién es hermosa, Amazonas Si es guay, si es guay, quién es hermosa, Amazonas Uuase! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!